Los clientes de Rossi tienen tres nuevas opciones para disfrutar, ya sea con su familia o amigos. Se trata de los tacos de birria, quesavirria y sopa birriamén, todas elaboradas con birria 100% de pollo. Mario Mesa Martínez, auxiliar de servicio, comentó. Es una comida típica mexicana, entonces lo que hicieron fue que hicieron como una combinación y la trajeron a los típicos que estos tipos hicieron como una mezcla. Los platillos están disponibles por tiempo limitado en los 21 locales, así como en Rossi2go, Autorosti, Express y Uber Eats. De igual forma, para este Día del Padre tienen una oferta especial, así lo indicó Karina Álvarez, gerente del restaurante de Pinares. Tenemos el paquete super que es familiar, consta de un pollo entero, patacones, trae 10 triangulitos de queso, te salen 16.990 y le puedes adicionar un cristal como para terminar de celebrar ese día. El como total te va a salir 23.980, para los restaurantes se le adicionará el refresco, pero aplica para Uber y llevar con el refresco gratis si les gusta llevarlo, aprovechar la promoción. Este paquete estará disponible todo el mes de junio. ¡Gracias!